La Vida La Vida Quédate a casa Quédate a casa, eh? Quédate en casa Quédate a casa Quédate a casa Quédate en casa, por favor Quédate en casa Un día más es un día menos Y esto ya lo tenemos Familia Os animo desde mi casa A que nos quedemos cada uno en la suya Porque esto ya Le va de muy, muy poquito Ya lo veréis Salud y rumba La Vida 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 Gracias.